Saludos mi gente hermosa, ¿cómo están? Soy Deyanira Martínez, como siempre, qué placer estar aquí con ustedes. Mi gente, la plataforma Latin Plug, en conjunto con una compañía publicitaria muy importante, o Cádiz Enterprise, ha lanzado un proyecto artístico excelente, dándole oportunidad a talentos nuevos. Este proyecto viene de la mano de la popular bachatera André Veloz. Y tenemos aquí en los estudios a tres estrellas en desarrollo, Stia Music, Belsatil, Versace y Brian Sánchez. Miren qué lindo, ¿cómo están ustedes chicos? Qué bueno tenerlo aquí en los estudios. Gracias por invitarme. Versátil Versace, muchacho, dime qué es eso, qué tú tienes que ver con Versace, tú eres diseñador de moda, ¿qué es lo que tú haces? Diseñador de música. Diseñador de música, me voy un poquito de ti, ¿cuál es tu nacionalidad y qué haces? Bueno, yo soy dominicano, nací en la República Dominicana, en Bonao, emigrí aquí desde la edad de 12 años, y desde muy pequeño me llamó mucho la música, la composición, y eso es lo mío. Tú compones y cantas tus propios temas. Sí, así es. Stia Music, Jennifer Lopez, preciosa, Stia, dime de ti, tú eres puertorriqueña, ¿verdad? Soy puertorriqueña. ¿Y qué tipo de música haces? Hago música urbana pop, reggaetón. Reggaetón, wow, eso suena impresionante. ¿Y cómo te envuelves tú con Latin Plug, con este proyecto? En busca, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué quieres obtener? Bueno, yo atendí el Latin Plug el año pasado y me quedé muy impresionada con lo que el Latin Plug hizo, que es una plataforma para los artistas. Y yo quería ser parte de eso este año y apliqué para cantar en el evento este año. Y bueno, yo espero hacer más conexiones de las que hice el año pasado. Y espero, tú sabes, que todo el mundo escuche mi música, mi nueva canción que se llama Ritmo Sensual. Y bueno, yo lo que quiero es poner a todo el mundo a buscar. ¿Cómo dices Ritmo Sensual? Dame un pedacito ahí. Ritmo Sensual, ¿tú quieres que yo te cante un pedacito? Un pedacito, vamos a ver. Y eso nada más te voy a dar. Wow, increíble. Esta es una plataforma que realmente está ayudando a muchísimos talentos nuevos que a veces son conocidos fuera de los Estados Unidos, que comiencen una carrera aquí en el país. Y tengo que decir que tú también tienes una historia de vida muy impresionante, que vienes de hogares, fuiste huérfana, pasaste por hogares de padres adoptivos, y te has levantado de todo esto y estás desarrollándote muy fuertemente en tu música. Sí. ¿De dónde sacaste la fuerza? Bueno, la música siempre fue para mí lo que me inspiraba desde que yo era una niña chiquita. Yo empecé cantando en las iglesias, cantando en los coros desde los 8 o 9 años. Y ahí fue que nació mi amor por la música. Yo sí fui una niña huérfana, fui una niña foster y luego fui adoptada. Y la razón por la cual yo cuento mi historia es porque yo quiero inspirar a los demás. Quiero que todo el mundo allá afuera sepa que no importa los obstáculos que se te presenten en la vida, todo se puede si tú crees y tienes fe. Y nunca te limites, siempre hay esperanza. Siempre para que me encanta ese mensaje de inspiración. Pero yo estoy inspirada por esta carita tan hermosa. Dime quién eres tú, mi amor. Hola, mi nombre es Brian Sánchez. Yo soy creadora de contenido, presentador, fundador de Brian 3D Online y escritor. Dios mío, pero ven acá, hay esta cosa. Tú eres creador de contenido colombiano, ¿verdad? Sí. Creador de contenido y fundador de tu propia compañía, ¿verdad? Sí, Brian 3D Online. ¿Cómo se llama? Brian 3D Online. Ay, Dios mío, Padre Señor. Dime, ¿qué contenido tú crees en estas compañías? El contenido que yo creo es lo que está pasando en el mundo. Un ejemplo, cuando estaba en el debate, yo hice mi propio debate de niños. ¿En el debate político reciente? Sí, yo hice mi debate de niños con niños, con artistas y todo, y ver quién le prefería Trump o Hillary, y me encantó el resultado. Dios mío, ¿y cómo tú te envuelves tan chiquito en esto de política y de crear contenido? Porque la mayoría de los niños es lo que están en el celular y jugando Roblox. ¿De dónde te sale a ti todo esto, muchachito? No, me gustan los noticieros. Si yo quiero ser journalist, y mi sueño es hacer un journalist y de pronto contigo. Claro, tú y yo tenemos que hablar, vamos a su programa, tú y yo. Señores Jorge Ramos, un chiquito, un parco, un joven la voz de muchachito. Bueno, señores, qué gusto, de verdad, qué placer. Quiero que rápidamente me digas un poquito del evento que tienen la próxima semana en Latin Plug. Bueno, el evento va a ser el 23 de mayo. El lugar se llama The Loft, está en Long Island City, y empieza después de las 3 de la tarde. Y va a ser un evento lleno de mucho contenido. Pueden ir a aprender mucho del movimiento de Latin Plug. Sí, increíble, van a tener muchísimos paneles. De hecho, yo voy a ser parte de uno de los paneles hablando sobre periodismo e influencers. Bueno, señores, estos son los nuevos talentos que luchan por abrirse paso aquí en los Estados Unidos. Para muestra un botón Latin Plug, una plataforma que está dando oportunidad a todos los talentos nuevos. Mi gente, nos vemos más adelante, porque hay mucho más aquí en SOS Hoy. Bienvenidos a T.S. Skin Clinic Spa, tu personal skin coach. Vive una experiencia única visitando nuestras instalaciones y conoce nuestros servicios personalizados. En T.S. Skin Clinic Spa, contamos con especialistas para el cuidado de la piel, inyectables, plasma, faciales personalizados, microdermabrasión, micropunción, pilinquímicos, posquirúrgicos, cavitación, radiofrecuencia, masajes reductivos, y también con nuestros programas de Health Coach y programas para bajar de peso. Llama ahora para una consulta gratis y visita nuestra página web para más información de ofertas y nuestro programa de membresía. Ven ahora y descubre el brillo que hay debajo de tu piel.